Gloria a Dios, muy buena noche, que Dios le bendiga amado hermano, hermana amada, estamos tratando de conectarnos esta noche, salir en vivo, aleluya, gloria a Dios, estamos en vivo, aleluya, amén, gloria a Dios, que bueno que se dio el tiempo para estar una vez más conectados esta noche con el Espíritu Santo, amén, es que hermano, nuestro privilegio es de que estemos unidos en el Espíritu para aclamar Abba Padre, vamos a ver cuantos hermanos empiezan a conectar esta noche, aleluya, estamos esperando, van siete hermanos ya, según el, aleluya, gloria a Dios, recuerda hermano y hermanita que siempre sus oraciones pongalas, escríbalas, vamos a estar pidiendo al Señor, nuestro Padre esta noche, gloria a Dios, mi hermanito Ángel de la Rosa, mi hermanita Saraí, Dios le bendiga, gracias amada, gracias amada, por la enseñanza de esta noche, mi hermanita Judín Meléndez, gloria a Dios, temprano nos hemos colocado, no se oye hermano Rolando, vamos a ver que pasa, vamos a ver, que es lo que esta pasando, que no hay sonido, déjeme ver, ahí me dicen si ahora si hay sonido, si hay sonido, déjeme saber por favor, si si hay sonido, ya le aumentamos aquí el sonido, esperemos, no tenemos, se escucha bien, aleluya, déjeme saber por favor, si si estamos en buen sonido, o mi hermanita Luqui, si se escucha perfecto, amén, mala Luqui, ya puede, ya se puede escuchar, aleluya, bueno, vamos a darle gracias al Señor, si, gracias mi hermanita Sarita, estamos orando por, por su primo, amén, hermanos, esta pandemia nos ha traído, ah, unión a otros, verdad, hemos estado unidos, unidos por, ah, por todas estas circunstancias, mi hermanito Er, Dios le bendiga, amén, still working, but join soon, amen, we're gonna be waiting for you, brother, amen, hermanos amados, ah, les decía que hemos estado unidos, verdad, por estar ayudándonos unos con otros, y, y también la falta de familiares, de muchos de los hermanos que han perdido varios familiares de, por la, por la, por la pandemia, estemos orando, hermanos, por fortaleza, la iglesia está siendo sacudida, está siendo, eh, dolida, amén, no logro escucharla, dice mi hermanita Luqui, bueno, el sonido, estamos bien acá, eh, no sé, tal vez si vuelve a salirse y entrar de nuevo, mi hermanita Luqui, todo, todo aquí está en orden, voy a ver si yo tengo sonido en este aparato también, gloria a Dios, gloria a Dios, vamos a ver si tenemos, amén, amén, sí tengo sonido en el otro aparato, entonces, habrá algo en su sistema, mi amada, a ver si puede chequearlo, de nuevo, voy a hablar un poquito más fuerte, am, gloria a Dios, hermanos lindos, eh, tenemos, como siempre, verdad, necesidades, tenemos, eh, peticiones, démosle gracias a nuestro Dios, pues, mi hermanita Gloria, eh, eh, quisiera saber si está en casa, mala Gloria Doni, también mi hermanita Luqui, estuve, recibió un mensaje de ella, que, eh, Dios ha estado teniendo control de, de sus exámenes, de verdad, todo salió bien, eh, no hay nada, eh, que, eh, maligno, benigno, maligno, es un cáncer maligno, que todo va a ser controlado, ahora estemos orando por ella, para que Dios le dé fortaleza, para llevar esta, es una, hay que, es un procedimiento, es un procedimiento, no es fácil, pero sabemos que, con la oración amada, eh, yo recuerdo con mi hermana Pastita, como a diario, casi a diario la llamábamos, cuando veníamos, hay momentos de, de, de soledad, momentos de, de tristeza, pero el Espíritu Santo le va, levanta el ánimo, hermano, hermana Luqui, que Dios le bendiga, y estemos orando, por favor, hermano amado, aleluya, eh, vamos a estar orando por su esposa, mi hermanito Jorjito, que se lastimó su espalda, amén, y también por sus sobrinas, y espero que su sobrinita ya, haya, haya salido ya de la crisis, de la pandemia, y gracias por escribir sus peticiones, hermano, nos diera que, es un privilegio siempre orar por todas las necesidades, hermano, esta noche, que quiero que por favor oremos, que no, eh, no suframos cortes de, 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 que nos conectemos, que este mensaje que se va a dar, no se corte, tengo un mensaje lindo de parte de nuestro Padre Celestial, les había prometido de hace unos meses atrás, que les iba, iba a traer un tema sobre las sectas y religiones que hay en todo el mundo, y hoy vamos a tocarlo más una, una de ellas, eh, eh, los temas son muy grandes, bastantes, pero, hoy el Señor me puso que enseñara de esto, amén, entonces quiero que oremos por favor esta noche, para que este mensaje llegue al pueblo de Dios, conéctese, avise a otros hermanos, porque el mensaje de hoy, bueno, todos los mensajes son lindos, hermano, todos, y hay mensajes que el pueblo necesita saber, de lo que está aconteciendo a nivel mundial, no nomás en Chicago, no nomás en la ciudad de, eh, de donde usted está, sino que en todo el mundo, amén, así que incline su rostro, por favor, y dirija su oración también hacia este siervo, que el Señor lo use, que el Señor me use esta noche, para dar este mensaje, que ha puesto en mi corazón y mi mente, para que el pueblo de Dios despierte, despierta tú que duermes, despierta a la realidad de lo que está pasando en la iglesia, amén, Padre amado, delante de tu presencia estamos, Señor, poniéndote, Señor Jesús, esta enseñanza de esta noche, Padre amado, que tú, mi Dios, hables al corazón de tu pueblo, que tú, mi Dios, hables a la mente de tu pueblo, Señor, que tu palabra, Señor, que va a ser expuesta esta noche, queda grabada en su mente, y escrita en su corazón, Padre amado, yo te doy gracias por este privilegio que me das, Señor, para compartir tu preciosa palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te pido, por favor, amado, que caiga en buena tierra, mi Dios, toda, toda aportación que se da, Señor, no es para engrandecer al hombre, es para que tú crezcas, Señor, y nosotros mengüemos, es para que seas tú, Señor, sobre nosotros, y nosotros nos metamos bajo tus alas, mi Dios, te pido, por favor, que todos los hermanos que no van a poner aún peticiones, pero sí van a estar pidiendo en su corazón, que las oraciones que vamos a estar clamando esta noche, sean escuchadas en tu cielo, Señor, abre los cielos esta noche, para que la oración de tu pueblo, Señor, sea elevada como un perfume agradable a tu presencia, mi Dios, sabemos, que el Espíritu Santo gime por nosotros, Señor, aunque nosotros no sepamos, como pedirte, el Espíritu Santo, si conoces nuestra necesidad, y te la dejará saber, Señor, porque tu ojo y tu oído están prestos para aquel siervo, a aquella sierva que claman, y que vienen con corazón contrito y humillado delante de tu presencia, es lo que anhelamos esta noche, Señor, que tú nos escuches, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y amén, y el pueblo de Dios dice, amén, aleluya, bueno, tiene su Biblia, por favor, quiero que la vaya a traer, esta noche, yo me traje mi Biblia que tengo en mi trabajo, tengo una Biblia, ya está viejita, está viejita, esta versión es la Biblia, Dios habla hoy, ¿por qué me la traje? porque he estado estudiando, y en el libro de Jeremías, y esta versión lo dice, más claro, decía mi mamá un sudicho, más claro no canta el gallo, amén, así que por favor, tome su tiempo, si va a hacer anotaciones, el tema de esta noche, usted lo ha visto en la televisión, la habrá escuchado en la radio, en el internet, en el Facebook, o en el YouTube, el tema se llama, la nueva era, the new age, le llaman en inglés, la nueva era, que enseña la nueva era, será una secta, será una religión, ese es el tema, que vamos a llevar esta noche, esperemos que, no haya ningún corte, de transmisión, para que usted se entere, para que usted vea, lo que es, realmente, la nueva era, es bonito el tema, el nombre, es decir, la nueva era, wow, algo new, something new, la nueva era, hermano, tiene encerrado, es un tema, es un nombre, que le podemos decir, hay detrás, de ese nombre, un tema, subliminal, un nombre, la nueva era, menciona, un cambio diferente, pero usted, esta noche, se va a enterar, realmente, lo que es, la nueva era, amén, y usted me va a decir, hermano, y la nueva era, está en la Biblia, quiero que por favor, esta noche, usted vaya, al libro de Jeremia, ahí nos vamos a, ahí nos vamos a centralizar, en el libro de Jeremia, no vamos a usar, otro libro, porque usted verá, lo que le sucedió, al pueblo de Israel, por, haber abandonado, al Dios, todopoderoso, amén, es un tema, muy extenso, no creo, que lo podamos dar, todo esta noche, pero, hermano, conéctese, pase la voz, estos temas, estos estudios, son bastante, necesarios, que la iglesia, los tiene que saber, porque, han habido, cambios, desde, hermano, desde que, se cambia el gobierno, usted sabe, que vienen cambios nuevos, y se toma un nombre, la nueva era, usted lo habrá visto, y, por eso, yo saqué unos estudios, bueno, ya he tenido, ya he tenido varios estudios, de esto, vamos a estar hablando, hermano, no solo de la nueva era, vamos a estar hablando, también, de, los luminatis, vamos a estar hablando, de los mazones, de los mesiánicos, vamos a estar hablando, de una gran cantidad, de religiones, o sectas, que se han levantado, que el hombre, ha formado, con aquel deseo, de conocer, o ir al más allá, eso, hermano, es algo, hay lugares, hay, territorios, que el creyente, tiene que saber, cuando el señor, mandó a sus discípulos, a, que ya fueran los 72, mandó, a predicar, el evangelio, ellos regresaron, con gran gozo, saltando, y felices, señor, todos los demonios, se sujetaban, y, y resucitaron muertos, y sanaban enfermos, y, pero el señor, les dijo, no se, no se gocen de eso, gocen de que su nombre, esté escrito, en el libro de la vida, del cordero, hablaba con un hermanito, que yo amo mucho, hoy en la tarde, mi hermano, yo siempre, y recuérdeme, y no recuérdeme, les quiero, que me recuerden de esto, que les digo, las diez vírgenes, la figura, de las diez vírgenes, son para la iglesia, no se está enfocando, a nada más, que bueno, que cinco eran de esta religión, nosotros cinco de la otra, que eran cristianos, no hermano, la iglesia, las diez vírgenes, son de la iglesia, le decía al hermano, sí, porque hacen preguntas, muchas veces, a otros hermanos, por medio de la, del YouTube, o de la Facebook, hacen preguntas, si la iglesia, irá a pasar tribulación, y yo, no la iglesia, no hermano, mire, cómo va a pasar iglesia, a tribulación, recuerde, que le dije, que las diez vírgenes, son la iglesia, que sucede, con las cinco, que se quedaron, cuando se le cierra la puerta, la que no tenía, suficiente aceite, fue lloro, y crujir de dientes, tribulación, para la iglesia, cuánto aceite, tienes ya en tu lámpara, ya se te está acabando, ya no sientes lo mismo, bueno, ese será otro tema, pero siempre van, de la mano, Mara Salita, gracias por el, mensaje, de Apocalipsis, el mensaje, el libro de Apocalipsis, donde, el apóstol Juan, como 90 años tenía, cuando estaba preso, en la isla de Palmos, y vino, la revelación, de parte de Dios, hacia el apóstol Juan, bueno hermanos, tenemos el libro de Jeremías, vayamos por favor, al libro 44, al capítulo 44, amén, y como les dije, tengo las dos versiones, la Dios habla hoy, amén, y la versión, Reina Valera, vamos a empezar, en la Reina Valera, en la que tengo yo, si usted tiene otra versión, amén, vamos a empezar, 44, 1, amén, vamos a, 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 a ir saltando, a mí no me gusta, ir saltando, muchas veces de la Biblia, de un pasaje, de un capítulo, a un versículo, a otro, porque se pierde, lo que, el mensaje, que trae este capítulo, un capítulo, es dado, porque trae un mensaje, directo, todo, todo el capítulo, le va a dar el mensaje, la esencia, lo que Dios le quiere hablar, a su pueblo, amén, así que por favor, antes de empezar el tema, de la nueva era, quiero enfocarme, que fue lo que hizo, el pueblo de Israel, para que Dios, los abandonara, palabra que vino a Jeremías, acerca, de todos los judíos, que moraban en la tierra de Egipto, que vivían, estuve buscando, que significa la palabra, migdol, coma, en Tadnes, en Memphis, y en tierra de Patros, aquí, algunos de ellos, es la definición, donde estaban las grandes torres, se puede imaginar usted, donde están las torres de Egipto, número dos, versículo dos, así ha dicho, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, vosotros, habéis visto, todo el mal, que traje, escuche bien, sobre Jerusalén, y sobre todas las ciudades de Judá, y aquí, que ellas están, el día de hoy, asoladas, no hay quien more, en ellas, a causa, de la maldad, que ellos cometieron, para, que dice su versión, vamos a ver, número tres, que dice esta versión, aleluya, que me ofendieron, las maldades, que cometieron, pues me ofendieron, dice esta versión, esta otra vez, la, la reina Valera, dice, aquí dice, me ofendieron, pero aquí dice, me enojaron, para enojarme, a causa de la maldad, que ellos cometieron, para enojarme, yendo, a ofrecer, incienso, honrando, a dioses, ajenos, que ellos, no habían, conocido, ni vosotros, ni vuestros, padres, a unos dioses, desconocidos, ellos, adoraban, y le llevaban, incienso, es tremendo, lo que viene acá, hermano, seguimos leyendo, paso a paso, lo que Jeremías, Dios habló, a través de Jeremías, aún, dicen ellos, no vamos a hacer caso, a esa palabra, de parte de Dios, dicen, hermano, porque, mi enfoque, a que, pongamos atención, a la palabra de Dios, fíjese bien, número cuatro, y envié vosotros, todos mis siervos, los profetas, desde temprano, y sin cesar, para deciros, no hagáis, esta cosa abominable, que yo aborrezco, a esta nación, se le ha, se le ha profetizado, se le ha hablado, y se le ha dicho, no hagan, las cosas, que yo aborrezco, pero, no oyeron, ni inclinaron su oído, para convertirse, de su maldad, para dejar, de ofrecer incienso, a dioses ajenos, se derramó, por tanto, mi ira, y mi furor, y se encendió, en las ciudades, de Judá, aquí estamos hablando, de Judá, que lo traigamos, los a tiempo de hoy, y en las calles, de Jerusalén, y fueran puestas, puestas en soledad, y en destrucción, como están hoy, ahora pues, así ha dicho, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ¿por qué, hacéis, tan grande mal, contra vosotros mismos? Escuche, ¿por qué, hacéis, grande mal, contra vosotros mismos? para ser destruidos, el hombre, y la mujer, el muchacho, y el niño, de pecho, de en medio de Judá, sin que os quede, remanente alguno. Es muy lindo, todo lo que sigue, yo le invito, que usted, lo siga leyendo, y voy a, a leerles, a enseñarles, algo que yo, en mis notas, tengo sobre, la nueva era, el incienso, no agradable, delante de Dios. Hermano, estamos en crisis, hermano, esta nación, va, va, en decline, va para abajo, ¿por qué? hermano, se han olvidado, de Dios, fíjese bien, todo lo que necesita, saber, sobre la nueva era, apunte, o escuche, o grave, o grave, desde hace, 30 años, se viene formando, una ola, cultural, filosófica, religiosa, que pretende, reaccionar, contra el presente, estado de la humanidad, y empujar, la humanidad, hacia una nueva, conciencia, hacia una nueva, forma, de ser espiritual, a esta ola, le llamamos, la nueva era, o the new age, y hoy por hoy, no hay ningún aspecto, de nuestra vida, que no ha sentido, sus efectos, de alguna forma, las ideas, y los objetivos, de la nueva era, recogen elementos, de las, de las religiones, orientales, escuche esto, el espiritismo, las terapias, alternativas, la psicología, transpersonal, la ecología, profunda, se encargan, de la ecología, hermano, ahora todo, y se va a dar cuenta, usted, ya está pasando, dense cuenta, en la noticia, hermano, la, la ecología, profunda, la astrología, el, ecnostismo, y otras corrientes, la mezcla, la mezcla, y los comercializa, de mil formas, proclamando, el inicio, de una nueva época, para la humanidad, pero en el fondo, no parece ser, más que otro, intento vano, del hombre, de salvarse, a sí mismo, haciendo promesas, que no puede cumplir, y atribuyéndose, poderes, que no posee, miles de promesas, hermano, miles de promesas, y, y no tengo nada, ¿verdad?, contra el gobierno, ¿no?, se pueden prometer, alquien decía, un alcalde, cuando va, va a ofrecer, sus servicios, a un pueblo, yo les prometo, esto, yo les prometo, lo otro, les voy a, los prometo, les voy a hacer puentes, pero si aquí, ni ríos hay, le dicen, pues atraemos ríos, y ponemos ríos, también, promesas, que nunca van a cumplir, con tal, de sentarse, en el trono, del hombre, escuche bien esto, hay, hay material, hermano, sobre la nueva era, eso de abrir baños, ahora, para, el género, equis, que no saben, si son hombres, o son mujeres, la ley, de que, el niño, usted no le va a poner, sexo, hasta cuando, él decida, que quiere ser, así que, cuando nazca, no le van a decir, si es, ahora, en las aplicaciones, usted le pone ahí, masculino, femenino, o, algo más, Sodoma y Gomorra, se van a quedar atrás, con todo lo que va a enterarse, hermano, ya sacaron una película, hace unos años, no sé si usted la habrá visto, un hombre embarazado, imagínese hermano, toda la ciencia, dice, toda la ciencia, embrutece, el conocimiento, embrutece, por eso muchos, se están yendo, de la iglesia cristiana, a seguir, sectas, porque quieren tener, conocimiento, la palabra, es autosuficiente, escuche más, es mucho, lo que tengo que compartir, de la nueva era, porque, le quiero decir algo, hermano, yo soy un hombre, que platica, con mucha gente, y es cierto, hermanito, si se van a llegar, a dar los papeles, que lindo, hemos estado orando, para que Dios, abra puertas, para que, se les den los documentos, a muchos hermanos, pero cuando hay un, país dividido, el que si hoy, de este grupo, de este grupo, nunca se ponen de acuerdo, por eso, es que no hay, una amnistía, porque uno, lo quieren poner, y salir con el caballito blanco, yo la puse, y yo gané, y entonces me quedo, otros cuatro años, lo único, que buscan, es el interés, económico, ver cuánto gano, cuánto me queda, y alguien dijo, por ahí, a con que me den los papeles, yo voy, y por este, y por este, hermano, tenga cuidado, tenga cuidado, porque, así hizo el pueblo de Israel, y va a haber, lo que vamos a leer, después de Jeremías, dicen las mujeres, nosotros, con consentimiento, de nuestros esposos, hacíamos, tortas, para la diosa del cielo, ahí está, en 44, ya lo vamos a leer, no se me adelante usted, y yo me lo estoy adelantando, un poquito, ok, porque entonces, se dice, que una nueva religión, la nueva era, habla de muchas cosas, que tocan nuestra fe, Dios, la creación, la vida, la muerte, la meditación, el sentido, de nuestra existencia, es una religión, toma diversos aspectos, de muchas religiones, el ecumenismo, la nueva era, va a mover, el ecumenismo, todas las religiones, llevan a Dios, no se preocupe, mentira del diablo, Cristo, no se preocupe, no es ninguna religión, ahí va a haber, a todos unidos, y eso es lo que, procuraban, la reunión, el año pasado, reunir, todas las religiones, para una sola, bueno, ese es otro tema, hermano, ok, vamos viendo, toma diversos aspectos, de muchas religiones, y también, de las ciencias, y de la literatura, y los mezcla, con cierta originalidad, para dar, respuestas, fantásticas, a las preguntas, más importantes, de la vida humana, a veces, inclusive, usa un, lenguaje, cristiano, escuche esto, usa, un lenguaje, cristiano, para expresar, ideas, muy contrarias, al cristianismo, le van a inventar, para que usted, sea parte del Señor, quienes pertenecen, a la nueva era, todo tipo, de personas, puede formar, parte de la nueva era, sus líderes, y pensadores, suelen ser gente, de la revolución, contracultural, de los años, sesenta, y setenta, que rechazó, los valores, y los caminos, religiosos, tradicionales, a favor del libertinaje, escuche, libertinaje, de la cultura, de la droga, del amor, libre, y de los experimentos, de las comunidades, utópicas, hoy, sus ideas, están tan, difusas, que gran número, de personas, las comparten, sin un rechazo, formal, y evidente, de su propia cultura, o su estilo de vida, que cree, la nueva era, lo típico, de la nueva era, ese, es el espíritu, de individualismo, que permite, a cada quien, para mí, para mí, y para mí, hermano, que me puede decir, hermano, pero no me está hablando, de la Biblia, le traigo, hermano, aportaciones, que usted, tiene que saber, qué es, lo que se está moviendo, a nivel, nacional, acá, en los Estados Unidos, y recuerde, que lo que pasa, aquí en los Estados Unidos, y Estados Unidos, tiene, tiene una fiebre, allá en nuestros países, ya tiene, una pulmonía, todo, va a ir a mundialmente, la nueva era, va a quedar, formada, establecida, por un tiempo, hermano, hay tanto, escucha esto, vamos con, A, B, la conciencia, de los hombres, todas las terapias, y técnicas, de la nueva era, pretenden, crear, una conciencia, y acelerar, la venida, de la era, por esta, nueva conciencia, el hombre, se dará cuenta, de sus poderes, sobrenaturales, y sabrá, que no hay ningún Dios, fuera de sí mismo, escuche, hay más, que aportarle, lo quiero ver el tiempo, porque vamos a seguir, a la Biblia, pero usted, tiene que saber, para que no se deje, enrolar, recuerde, que hemos venido, predicando, se levantarán, falsos profetas, y falsos maestros, parece ser bonito, ay, pero hermano, no le miro, nada malo, a la nueva era, es la mentira, del diablo, para llevarte, a un ecumenismo, ay hermano, pero mira, que nos vamos a reunir, todos allá, en el downtown, y vamos a estar, orando, y nos pidieron, que fuéramos, el ecumenismo, va a resurgir, potencialmente, que los que están con Buda, vengan, que esto, esta, y esta, quieren formar, una sola iglesia, y es la idea, de ese señor, Francisco, que allá en Israel, se levante, una mega iglesia, para que todos, todas las religiones, vayan al mismo lugar, ay hermanito lindo, escuche esto, cada hombre, por tanto, crea su propia verdad, no hay bien, mal, no hay bien, y mal, toda experiencia, es un paso, hacia la conciencia, plena de su divinidad, el universo, el universo, es un ser único, y vivo, en evolución, hacia el pleno conocimiento, de ti, y el hombre, en la manifestación, de su autoconciencia, la naturaleza, también forma parte, del único ser cósmico, y por tanto, también practica, de su divinidad, todo es Dios, y Dios está en todo, ahí andan mandando mensajes, solo sal afuera, y ve, que Dios ha hecho esto, si, usan verdades, pero las, las tuercen, hermano, ya, aquí no se menciona, al Señor Jesús, muchas religiones, están abandonando, a Cristo, ya no son, cristocéntricas, hay, una infinidad, de religiones, que se averiguar, en la India, cuántos, cuántos Dioses, hay en la India, pero, el evangelio, ha crecido, en la India, digamos, la naturaleza, también, pero, todas las religiones, son iguales, y en el fondo, dicen lo mismo, hay maestros, invisibles, que se comunican, con personas, que ya han alcanzado, la nueva conciencia, y los construyen, sobre los secretos, del cosmos, libera la fotografía, que está aquí, de quien, pero no se lo voy a poner, hermano, porque, como dijo Pastor, ahorita todavía, estamos predicando, por estos medios, posiblemente, ya no lo vamos a hacer, va, a empezar, la persecución, o si, va a venir, la persecución, hermano, claro que tiene que venir, si el señor Jesús, lo dijo, ahora, vuelvo, a las diez vírgenes, cuáles de las, de las diez, cuáles quieres ser tú, de las que te quedan afuera, crujiendo, los dientes, o de las que te van, a las bodas, hermano, hermana, la brujería, el misticismo, el hechicerismo, los hechiceros, metidos en iglesia, creen más, creen más, en un conjuro, brujo, que en la palabra de Dios, hay, 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 hay escasez, hermano, de palabra, en los hogares, cuando alguien, no, no acepta, escuche bien, la nueva era, esta absurda, visión de Dios, del hombre, y del mundo, la nueva era, le dice, que su conciencia, todavía, no está iluminada, y que su comprensión, está condicionada, por esquemas, culturales, que serán superados, en la nueva era, pero, como esperan, comprobar, unas creencias, que no corresponden, en nada, a la realidad, normalmente, echan mano, a testimonios, de experiencias, subjetivas, personales, que son tan imposibles, de verificar, como lo son, de desmentir, a veces, se apoyan, en mitos, o en leyendas, de las tradiciones, de los antiguos pueblos, a veces, toman datos, de las ciencias, y las aplican, a la vida espiritual, del hombre, como si las mismas leyes, rigiesen, en ambos mundos, voy a terminar, con esto, pero quiero seguir, si Dios nos lo permite, si todavía estamos aquí, la otra semana, quiero terminar, voy por apenas, en el capítulo, en esto aquí, en el inciso 7, si estas cosas, son así, que lugar, hay en la nueva era, para el Dios, que se nos reveló, en Jesucristo, si estas cosas, son así, que lugar, hay en la nueva era, para el Dios, que se nos reveló, en Jesucristo, ninguno, el Dios de la fe, es una persona, el Dios de la nueva era, es una fuerza, impersonal, y anónima, el Dios de la fe, es creador de todo, pero no se identifica, con nada, de lo creado, el Dios de la nueva era, es la creación, que poco a poco, se va dando cuenta, de sí mismo, el Dios de la fe, es infinitivamente, superior al hombre, pero se inclina, hacia el, hacia el, para entrar en amistad, la nueva era, dice que Jesucristo, fue un maestro, iluminado, más entre muchos, dice, que la única diferencia, entre Jesucristo, y los demás hombres, es que él, se dio cuenta, de su divinidad, mientras la mayoría, de los hombres, todavía no la descubren, de esta forma, la nueva era, le quita a Jesucristo, su carácter único, e irrepetible, de hijo de Dios, o Dios mismo, y ridiculiza, el hecho, de que Dios, se hizo hombre, para salvarnos, del pecado, cuidado, con la nueva era, cuidado, de ser partícipes, de la nueva era, cuidado, hermanos, porque, ahí es donde, se enfoca, es donde, va a empezar, a reinar, el anticristo, tenemos más, información, que darles, hermanos, muchísima, más información, pero por el tiempo, yo prefiero, orar, les daré, más información, con, para la otra semana, ya sé, donde me quedé, voy a subrayar, voy a subrayar, donde me quedé, la nueva era, quiere aceptar, la reencarnación, le digo, es, un unir, de muchas religiones, ecumenismo, activo, ya, se ha sabido, que por conveniencia, muchos cristianos, ya han estado, en grupos ecuménicos, lamentablemente, hermano, hermana, la fama, la dama, y la lana, apartan, al creyente, de su fe, palabra, de nuestro hermano, apóstolo, Tony Ríos Pared, la dama, la lana, y la fama, quiero, que por favor, regresemos a la Biblia, antes de terminar, porque vamos a empezar a orar también, tenemos que orar, para que, usted hermano, hermanita, no sea engañado, no sea llevado, por la corriente, de la nueva era, que hay conveniencias, claro, como te sacan del cristianismo, claro que las hay, a qué costo, a qué costo, hermano, de perder la vida eterna, wow, vamos por favor, sigamos en el capítulo 44, vamos a, bueno, si vamos a ir saltando, al 10, no, vamos al 9, por favor, 44, 9, os habéis olvidado, de las maldades, que vuestros padres, de las maldades, de los reyes de Judá, de las maldades, de sus mujeres, de vuestras maldades, y de las maldades, de vuestras mujeres, que hicieron, en la tierra de Judá, en las calles de Jerusalén, hermano, está hablando usted, Judá, Israel, tráiganlo al tiempo de hoy, que, ya van a legalizar, la prostitución, para que, ya pan intacto, también, vienen cosas, horribles, hermano, la ley, usted puede, ya le dije, cuando nazca niño, usted no le va a poner, género ahora, hasta cuando él, o ella, decida, él, o lo que es, el, no se sabe, si es hombre, o si es mujer, Sodoma, y Gomorra, se quedaron, atrás, lo dice la Biblia, el castigo de ellos, va a ser peor, que el de Sodoma, y Gomorra, lo dice, más adelante, hermano, número once, bueno, diez, no me quiero saltar mucho, diez, pero ya los quiero llevar, cuando los quiero llevar, vamos a ir pronto, no se han humillado, hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado, en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse, delante de vosotros, y de vuestros padres, y delante de vuestros padres, once, por tanto, así ha dicho, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí, que yo vuelvo, mi rostro, contra vosotros, para mal, y para destruir, todo, Judá, y tomaré el resto, de Judá, que volvieran, que volvieron sus rostros, para ir a tierra de Egipto, para morar allá, y en tierra de Egipto, serán todos consumidos, caerán a espada, y serán consumidos, de hambre, a espada, y de hambre morirán, desde el menor, hasta el mayor, y serán objeto, de, de, extreación, de espanto, de maldición, y de oprobio, hermano, es un castigo horrible, ¿por qué? Escuche esto, pero, el 16, ahora sí, quiero ver esta Biblia, ¿qué dice el 16? en esta Biblia, no haremos caso, de ese mensaje, que nos ha traído, de parte del Señor, al contrario, seguiremos haciendo, lo que, lo que habíamos, decidido hacer, escuche esto, seguiremos, ofreciendo, incienso, y ofrendas de vino, a la diosa, reina del cielo, como lo hemos hecho, hasta ahora, y como antes, lo hicieron, nuestros antepasados, y nuestros reyes, y jefes, en las ciudades de Judá, y en las calles, de Jerusalén, pues, antes, teníamos comida, en abundancia, nos iba bien, y no, nos vino, ninguna desgracia, pero, desde que dejamos, de ofrecer incienso, escuche esto, y ofrendas, de vino, a la reina del cielo, nos falta de todo, y nuestra gente, muere de hambre, o en la guerra, 19, las mujeres, añadieron, nosotras, hacíamos tortas, para, que representaban, a la reina del cielo, y le ofrecíamos, incienso, y ofrendas de vino, pero todo ello, con el, consentimiento, escuche bien, de nuestros esposos, y lo seguiremos, haciendo, o sea, que, les digan, lo que les digan, van a seguir, haciendo, lo que ya están haciendo, haciendo, cosas, que, desagradables, a Dios, hermano, lo que viene, después de esto, es que, por algo, la palabra, se queda, escrita, en el 21, me gusta, esta versión, como va, creen, ustedes, que el señor, no se daba cuenta, y se había, olvidado, que de que ustedes, y sus antepasados, sus reyes, sus jefes, y el pueblo, en general, ofrecían, incienso, a otros dioses, en las ciudades, de Judá, y en las calles, de Jerusalén, pero el señor, ya no pudo, soportar, más las malas, acciones, que ustedes, cometían, y que, a, a él, tanto, le disgustan, por eso, el país, de ustedes, está hoy, en ruina, y sin nadie, que viva, en él, se ha convertido, en ejemplo, de maldición, en algo, que causa, terror, aleluya, hermano, cuando, cuando vamos leyendo, todo el capítulo, 44, creo que, en el 25, y vamos a ir terminando, 24, y dijo, Jeremías, a todo el pueblo, y a todas las mujeres, oí, palabra de Jehová, todos los de Judá, y los que estáis, en la tierra de Cipro, así ha hablado Jehová, de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, vosotros, y vuestras mujeres, hablasteis, con vuestras bocas, y con vuestras manos, los ejecutasteis, diciendo, cumpliremos, efectivamente, nuestros votos, que hicimos, de ofrecer incienso, a la reina del cielo, y derramarle, libaciones, confirmáis, a la verdad, vuestros votos, y ponéis vuestros votos, por obra, por tanto, oíd, palabra de Jehová, todo Judá, que estáis, que habitáis, en tierra de Egipto, he aquí, he jurado, por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre, no será invocado, más en la tierra de Egipto, por boca de ningún hombre, de Judá, diciendo, vive Jehová el Señor, no se pronunciará, el nombre de Jesucristo, será prohibido, que prediquen, en ese nombre, hermano, la persecución, pastor acaba de enseñar, de esto, no hace mucho, así como al principio, ¿a quién obedeceremos? ¿a Dios, o a los hombres? le dijeron los fariseos, cuidado, si predican, ese nombre, una vez más, viene la persecución, ahora, viene también, en el rapto, porque muchos dicen, hermano, la iglesia, no va a pasar, tribulación, ¿qué pasó con las cinco, que se quedaron afuera? ¿eran vírgenes, o no eran vírgenes? yo le diría, ¿eran iglesia, o no eran iglesia? pero prefirieron, andar, y diecita, con poco aceite, yo te invito, que te consagres, que busques, del Señor, que tú busques, lo que es, el verdadero, la verdadera, intimidad, con tu Dios, nuestro Dios, quiero que cierres los ojos, inclines, si todavía estás falto de fe, pídele al Señor, si estás falto de sabiduría, pídesela a Dios, pero esta noche, yo te he hablado, de esa secta, de esa religión, dice que no es secta, no es religión, es, humanismo, yo todo eso, quiero enseñarle, hermano, y lo voy a apuntar acá, la nueva era, mi libro de apuntes, porque eso me lo dio el Señor ahorita, el humanismo, no, que mira que, los niños, no hay que, no hay que corregirlos de esa manera, porque como dijo el pastor, se van a traumar, y ahora los niños, hacen cosas, tú les has comprado, esos aparatos, y en esos aparatos, se pierden nuestros hijos, nuestras niñas, hermano amado, por favor, dice la palabra, en el libro de Oseas, mi pueblo perece, por falta de conocimiento, alguna dice, les faltó conocimiento, se lo estamos dando, todos los días, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, escúchala, porque vienen, tiempos difíciles, si tú te quedas, porque la novia, va a ir a las bodas, del cordero, pero las otras cinco, que se quedan afuera, que es lo que dice la Biblia, lo has leído, Mateo 25, se me ha grabado tanto, lloro y crujir de dientes, ¿quién léelo? Mateo 25, aleluya, tenemos unos minutitos más, para empezar a aclamar, me encanta, hablar de las diez vírgenes, me encanta, mi lindo, mi linda, pon atención a la palabra, la palabra es viva, y es eficaz, es como una espada, de dos filos, se les viene hablando, la palabra hermano, para 25, 1, pero 25, 11, 9, 25, 9, más las prudentes, respondieron, respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras, y a vosotras, y más bien, a las que los venden, y comprar para vosotras mismas, pero mientras ellas iban, a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, las que estaban preparadas, las que estaban, ¿qué? preparadas, entraron con él, a las bodas, y se cerró la puerta, se cerró la puerta del arca, después vinieron también, las otras vírgenes, ah, eran vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos, más él respondiendo, dijo, desde allá adentro, de cierto, digo, que no os conozco, velad pues, porque no sabéis, el día, ni la hora, en que el Hijo del Hombre, ha de venir, hermano, esto, esto, esto es tremendo, si el Señor viene, y te dice, aquí no te conozco, treinta, treinta, veinticinco, treinta, y el ciervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro, y crujir de dientes, no seamos fielos inútil, hermano amado, hermana amada, por favor, busca de Dios, busca de Dios, es tiempo de buscar, y consagrarte, para el Señor, esta noche, los varones, los invitamos, hay reunión de varones hoy, de, de ocho a nueve, de ocho a nueve, creo que es la reunión, conéctese, nosotros vamos a estar orando, cada día los hermanos, que voy a estar orando por ellos, que, que este grupo crezca, amén, hermano, si has entendido la palabra, te ha confugido tu corazón, arrepentido, como le dijo Pedro, que este mensaje, recuerde, que este mensaje, tiene propósito, para tu vida, la nueva era, es el movimiento, que hay ahorita, en los Estados Unidos, y se va a, se va a regar, en todo el mundo, inclina tu rostro, y vamos a orar, por todas las peticiones, yo primeramente, yo quiero orar por, vamos a orar por los varones, que esta noche, se van a reunir, todos los miércoles, de ocho a nueve, se están reuniendo, amén, hermano amado, si tiene que, colgar para, desconectarse, para ir, a la reunión de varón, hágalo, hermana, quédese, clamando por su amado, clamando por su hijo, clamando por su hija, por su padre, en el nombre de Jesús, amén, aleluya, con varias peticiones, hay, hay buenas, muchas peticiones, una a una, vamos a ver por ella, padre mío, padre nuestro, que estás en los cielos, que tu nombre, sea santificado, señor, que tu nombre, sea exaltado, padre santo, que nosotros, aquí en la tierra, te glorifiquemos, señor, así como te glorifican, en el cielo, así como te obedecen, en el cielo, señor, que nosotros, aprendamos a obedecerte, por favor, señor, no quites, tu santo espíritu, de nosotros, no te apartes, de nosotros, mi Dios, porque deseamos, anhelamos, verte un día, señor, queremos ser, ese grupo, señor, que vamos a estar contigo, hermano, esto es, tan cierto, que el señor, viene, todo se está preparando, todo se está preparando, para la venida del señor, todo, la profecía, se tiene que cumplir, va a haber persecución, sí, sí, la va a haber, pero pidámosle al padre, porque quien detiene, mucho de eso, que no se va a manifestar, es el Espíritu Santo, pero cuando el Espíritu Santo, se vaya, se lleva la novia, se lleva la novia, que la va a llevar, para presentársela, para presentar, al señor Jesús, a su amada, el Espíritu Santo, la está diciendo, padre mío, por favor, visita a los varones, esta noche, llénalos, úsalos, señor, que se enamoren, más de ti, padre amado, que haya en ellos, señor, padre amado, hombres íntegros, hombres de fe, hombres con temor, a ti mi Dios, hombres que su mente, padre amado, tú, padre bendito, la renueves, renueva la mente, de estos varones, por favor, crea en ellos, pon en ellos, un espíritu recto, delante de ti, endereza tu camino, Jehová, delante de ellos, por favor, que no ponga su mirada, ni a diestra, ni siniestra, que pongan en la única mirada, en el único dador, y consumador de la fe, en nuestro señor, Jesucristo, que sean hombres, que temas, hombres que te adoren, hombres que reclamen tu nombre, hombres de oración, hombres que reclamen, hombres que tengan en su casa, un culto, tengan, hagan de su hogar, siempre en sus democionales, que tengan un, un su hogar, un lugar en su casa, un altar, un altar hacia ti, Padre, bendícelos, por favor, a cada uno de ellos, bendice su líder, bendice a esos hombres, de pasión, Señor, por las almas, por aquellos hombres, Señor, que pasan debilidades, que todavía, Señor, les cuesta caminar, pero tú, Señor, Padre amado, tienes el poder para cambiarlo, Señor, por favor, Señor, renuévalos, restáuralos, cámbialos, Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias también, Padre amado, por la vida de mi hermana, Gloria, don y Señor, Jesús, bendice a tu sierva, fortalécela, Señor, llénala de gozo, llénala de, de paz en su corazón, bendice a la familia, don y Señor, bendice a mi hermano, Juanito, don y Señor, Padre amado, bendícelos, por favor, te doy gracias, por la vida de mi hermanita, Luqui, Padre amado, que tú, Padre celestial, le has dado una fortaleza, a tu sierva, Señor, Padre, gracias, porque esa fuerza, esa fortaleza, solo proviene de ti, mi Dios, tú le has aumentado su fe, Padre bendito, gracias por la vida de mi hermana, Luqui, por lo que estás haciendo en su matrimonio, y lo que vas a hacer aún más, Señor, te doy gracias por su hijo, que se bautizó, Padre mío, porque él ha reconocido, él está viendo que tú, mi padre, eres un Dios real, también Padre celestial, te doy gracias por la hermana Juanita, también que se bautizó, Padre mío, gracias, mi Dios, porque hay siervos y siervas, que quieren dar ese paso de obediencia, Señor, en el nombre de Jesús, Padre amado, gracias, mi Dios, vamos a orar por Ángel de la Rosa, lo bendecimos, lo bendecimos, en el nombre de Jesús, que la palabra, siempre esté grabada en su mente, que la palabra, siempre esté escrita en su corazón, que ponga por obra la palabra, sea un hombre de fe, un hombre de convicción, un hombre temeroso, delante de Jehová, lo bendecimos, Mala Sarita, gracias, gracias, gracias por sus bendiciones, mi hermanita Sarita, Dios la bendiga, igualmente, que Dios me la siga usando, sierva de Dios, que siempre tenga esa energía, esa fuerza, como del búfalo, y renueve su fuerza, como las alas del águila, que Dios la mantenga siempre llena de fuerza, para seguir, venciendo esos obstáculos, venciendo día a día, porque mi Dios la está usando grandemente, que sea un ejemplo, para muchas, muchas maestras, para muchas mujeres, que necesitamos, maestros que, que se pongan a la brecha, a enseñar a nuestros hijos, porque el Espíritu Santo, es quien las anima, gracias hermana, por las portaciones, Dios le bendiga, hermana Judit Meléndez, gracias por sus bendiciones, amada, y gracias por orar, porque Dios, si usted este siervo, este vaso, si usted este siervo inútil, que sea útil en algo, gracias amada, yo la bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias por las aportaciones, que ha hecho, mi hermana amada, usted y su amado esposo, que han llegado, a las manos de los siervos, con necesidad, que Dios los bendiga, y les provea, les multiplique, que se ha bendecido, el lugar donde ustedes trabajan, que la palabra siempre, esté grabada en su mente, y escrita en su corazón, que Dios, vuelve un vallado de ángeles, alrededor de sus vidas, de sus hijos, que Dios los guarde, su entrada y su salida, que Dios los bendiga, donde estén, que sean de bendición, para ese lugar, donde trabajan, y bendecimos, ese lugar, que les da trabajo, Padre amado, bendícelos, por favor, al dueño o dueña, de ese local, Padre amado, de ese lugar, donde ellos trabajan, Señor, por favor, pedimos tu bendición, sobre ellos, Padre, bendice, por favor, a cada trabajador, bendícelos, por favor, y que cada persona, Señor, que entre a ese lugar, Señor, pueda sentir esa paz, esa paz, que el mundo no conoce, Padre, pedimos, por favor, por Isabel, Señor, que esté esperando, baby, Padre amado, que tú bendigas, ese vientre, Señor, en el nombre de Jesús, guarda a esa mamita, Señor, guarda a mi hermanita Isabel, Señor, por favor, amado Dios, una promesa tuya, la sierva no podía tener baby, ahora está esperando un baby, afírmese, diense, por favor, amado, porque es un milagro, que tú les concedió, por favor, amado Dios, gracias, mi Dios, gracias por la bendición, su familia, mi hermanita, su vida, bendecimos a su mamita, y a su papito, allá en Guatemala, a toda su familia, que las oraciones suyas, sierva, lleguen hasta sus hermanos, sus hermanos, que todavía están apartados de Dios, que Dios envíe un siervo, una sierva, que les hablen de él, por favor, mi Dios, enamóralos una vez más, gracias, Señor Jesús, aleluya, mi hermanita Luqui, estamos orando por usted, amada, madra Sarita, por su primo y su familia, amén, padre amado, te pedimos, Señor, porque tú, padre celestial, guardes a la familia, Señor, del primo de tu sierva, que tú abras puertas de bendición, y que traigas paz a sus corazones, Señor, porque sólo tú puedes, Señor Jesús, cubrir, mi Dios, todo dolor, toda falta, Señor, que hace este siervo, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, que tú, padre amado, traigas, en el corazón de Claudia, Señor, tu presencia, en el nombre de Jesús, amén, padre amado, aleluya, si hay sonido, dice mi hermanita, júri, amén, mi hermanito, él, no sé si ha salido del trabajo, pero, we're going to pray for you, my brother, we love you, and we love you, your family, your wife, in the name of Jesus, we pray, Señor Jesús, extienda su mano, que mi hermano es, un siervo que se conecta, un siervo que ama a Dios, un siervo que teme a Dios, lo bendecimos, mi hermanito, él, donde quiera que usted vaya, sea de ejemplo, sea un hombre temedor, un hombre que busque la presencia de Dios, que cuando usted clame, que cuando usted pida, que cuando usted interceda, la palabra de Dios, siempre, nunca va a regresar, nunca va a regresar vacía, esa palabra va a llegar a la necesidad, yo lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, bendigo a mi hermanita Erika, lo bendigo amado, bendecimos también, las obras de sus manos, bendecimos su negocio, sea un hombre siempre, recto delante de Dios, gracias Padre amado, mi hermanito Jorjito Fernández, bendiciones amados, gracias por estar conectado, siervo de Dios, hemos estado pidiendo, por su sobrina, sus familiares amados, que tengan un encuentro personal con Cristo, que le conozcan como Señor y Salvador, le damos gracias Señor, porque ya su sobrinita había salido ya de la crisis, queremos en Dios que esté todo mejor, gracias amado Dios, por la bendición de tu siervo Señor, lo bendigo Padre amado, bendecimos su amada esposa Señor, que tenía una caída Señor, y se golpeó su espalda, por favor hermano, apóyeme en esta oración, hacia el siervo, porque él está aclamando, por su amada esposa, mi hermanita Jennifer, Padre bendito, tú Señor, puedes hacer el milagro, Padre amado, para que esa espalda, Señor, esos discos, y se deslocaron Señor, ponernos en su lugar, quitar todo dolor, toda molestia, que en la cintura de tu sierva, Señor, en su espalda, por favor amado Dios, restablece, ponga un huerto Señor, en esa espalda, en el nombre de Jesús, te lo pido, gracias a mi Dios, mi hermanito Miguel Lara, buenas noches, aleluya, aleluya, gracias por sus bendiciones, amado para todo el pueblo, mi hermanito Miguel, fuimos verlo el domingo, sirviéndole al Padre, un corazón de servicio, siervo, Padre amado, damos gracias Señor, por la vida de mi hermano Miguel Lara, bendícelo Señor, sigue fortaleciéndolo, sigue llenándolo de tu presencia, visítalo en su sueño Señor, dale relación de tu palabra Padre, háblale a su oído espiritual, Padre amado, bendícelo en traerse y salida de tu siervo, Padre bendito, y que en su casa, la bendición sobreabunde, Padre amado, que en su casa, no haga nunca falta, la harina ni el aceite, Señor, que sea multiplicada toda la cena, Señor, bendice las finanzas de tu siervo, Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos a su amada esposa y sus hijos, gracias Señor, por la familia Lara, nos bendecimos, mi Dios, no voy a escuchar, mi hermanita, espero que haya escuchado, mi hermanita Luqui, Olga, su viña, bendecida, mi hermana amada, la pudimos ver el domingo, que me la bendiga, siempre es un gozo, verla sirviéndole al Señor, bendecimos su vida, amada, bendecimos su salud, bendecimos su entrada y su salida, bendecimos sus seres queridos, su nieto, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que sea un niño, conforme al corazón de Jehová, bendecimos la vida, mi hermanita, mi hermanita Olguita, Señor, guárdala, en su entrada y su salida, en su acostar y su levantar, bendicela, Señor, con sueños contigo, Padre amado, dale visiones, dale experiencias nuevas contigo, Señor, háblale a su oído espiritual, Padre, y que su ojo espiritual se abra, Señor, para ver su gloria, que los cielos se mantengan abiertos, Señor, cada vez que tu sierva, doblas rodillas y clamas su nombre, Señor, en el nombre de Jesús, mi hermanita, señorita, aleluya, su primo y su familia ya están mejor, aleluya, gloria a Dios, como tienen varias familias, la de pasada estábamos orando también por otra familia de ahí, y hemos estado orando también, amada, que, que se levante, ¿verdad?, cada uno de ellos de esta, esta pandemia, deje de estar afectando más el cuerpo de Cristo, amén, somos la iglesia, hermanos, tenemos que ser nosotros prudentes, de, si se nos dice, poner la máscara, póngase la mascarita, por favor, hermano, tápese la nariz con la máscara, no la andes, solo tapándose la boca, cuídese, porque, hermanos, si usted no se ama, si usted no se cuida, es porque no ama a su familia, en el nombre de Jesús, hermanito, Julio Pineda, gracias por su bendición, amado de Dios, lo bendecimos también, en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, siervo de Dios, bendecimos a su amada esposa, mi hermanita Grace, gracias, amado, por su amor hacia mi familia, hacia mi persona, que Dios lo bendiga, que Dios le, le prospere, así como prospera su alma, siervo, Dios lo ama, siervo amado, Dios lo ha librado, de muchas, muchas cosas, y lo seguirá haciendo, porque es un hombre temeroso de Dios, lo bendecimos, en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, aleluya, gracias, mi hermanita Braulia Barrera, aleluya, gracias por sus bendiciones, gracias, vamos a tener vida eterna, siervo amada, gracias por sus bendiciones, siervo, mi hermanita Braulia, yo también la bendigo, siervo, que Dios le dé doble porción, de lo que desea para mí, siervo amada, Dios la bendiga, Dios bendiga su salud, amado, que el Señor forme vallado de ángeles, alrededor de su vida, que el ángel de Jehová, tenga sus alas extendidas sobre usted, que la guarde, que la cuide y a sus seres queridos, a los que usted ama y los que la ama, que Dios los guarde también, y que la provisión de Dios siempre esté en su mesa, sierva de Dios, la bendecimos, la bendecimos, aleluya, ya se escucha, aleluya, Rosita de Olivo, aleluya, gracias por sus oraciones, amada, el Señor ha respondido, muchísimas gracias, Dios les bendiga, y a todos los hermanos de alguien, gracias, amada, que la vimos el domingo, encontrándose con su amado, verdad, en mi iglesia, lindo ver a los hermanos, vaya a la iglesia, siervo, sierva de Dios, como les repito, es el mejor, el lugar más seguro que hay, es estar en iglesia, nos encargamos de mantener limpio el lugar, donde usted va a estar sentadito, sentadita, vaya a alabar a Dios, a glorificar el nombre de Dios, tómese su tiempo, y verá que es lindo, llame al hermano Víctor, para buscarle un asiento, un lugar, si alguien tiene para apuntar el número, al hermano Víctor, por favor, que se lo manden, y bendecimos su vida, mi hermanita Rocita, bendecimos a su amado esposo, siervo de Jehová, nos bendecimos, bendecimos su matrimonio, que la presencia del padre, del hijo, del espíritu santo, reinen en su hogar, que se mantenga siempre encendida, esa llama del espíritu santo en ustedes, que Dios los bendiga con salud, que les provean todas sus necesidades, que Dios bendiga a sus hijos, sus hijas, sus nietos, la tercera, cuarta generación, en mil generaciones, serán bendecidas, que Dios los guarde siempre, en su entrada y su salida, amados de Dios, y el día, de una tía que falleció del COVID, sus oraciones por la familia de un cuñado, en Gustav, de una tía que falleció, padre amado, pedimos por favor, en este momento, únase conmigo hermano, hermana amada, los que se quedaron conectados, y los varones ya están reuniéndose, reclamando, hermano, clamamos, en este momento, por la familia del cuñado, familia de su cuñado, dice, porque, de una tía que falleció, padre amado, por favor, dale fortaleza a esta familia, y la provisión tuya, señor, en todo gasto que hayas que hacer, señor, por favor, derrama, tu gracia y tu misericordia, padre amado, en esta familia, solo tú puedes llenar, el corazón vacío, que queda, padre, al faltar, un ser amado, mi Dios, por favor, señor, visítalo, y todos aquellos, señor, de parte de esta familia, que no te conocen, que sea tiempo, el refrigerio para su alma, señor, y que tenga un encuentro contigo, señor, en el nombre de Jesús, amén, padre amado, amén, te voy a chilear, hermano, gracias, amado, Dios le bendiga, Jorge Bernardo, oración por su esposa, amén, que lastimó la espalda, de su sobrina, de sus hermanos, que Dios haga la obra, orando ya por su, por su esposa amada, siervo de Dios, y sus hermanos, que Dios haga la obra, amén, que sean alcanzadas, toda la familia, mi hermano, Jorjito, el señor, nos dio una promesa, serás salvo tú, y toda tu casa, y yo lo creo, siervo de Dios, usted también lo cree, creamosle al señor, y cada uno de sus seres queridos, van a ser alcanzados, que Dios envíe un siervo, una sierva, que le salen de él, que el señor traiga, ese despertar en la familia, de mi hermano, Jorjito, un despertar a buscar su presencia, su palabra, en el nombre de Jesús, Francisco Reyes, también bendecimos, a mi hermano, Jorjito, no lo quiero, si fuera de bendecirlo, amado de Dios, que Dios bendiga, su entrada, y su salida, amado, que Dios bendiga, las obras de sus manos, que siempre, la presencia del Todopoderoso, esté con usted, lo bendecimos, amado Dios, de Dios, hermano Francisco Reyes, gracias mi hermanito, por sus bendiciones, y a todos los hermanos, nosotros también lo bendecimos, amado, la bendición es recíproca, lo que tus siervas vas a recibir, y vas a recibir el 10 por 1, siervo amado, porque ama al señor, porque ama al cuerpo, porque ama, lo que dice, sus palabras son verdad, porque bendiciendo, vas a ser bendecido, y yo lo bendigo, amado, mi hermanito Francisco Reyes, que reciba la paz, que reciba la presencia, del Todopoderoso, en su hogar, en su vida, que su entrada, y su salida, sean bendecidos, que su dormir, sea un dormir, precioso, en la presencia del señor, siempre guardándolo, en los brazos del señor, que tenga experiencias personales, con él, que tenga intimidad, con él, que Dios se revele, a su vida, por medio de visiones, por medio de la palabra, que Dios le hable, que se enamore más de él, en el nombre de Jesús, lo bendecimos, amado, mi hermanita Esmeralda, una vez más conectada, sierva amada, aleluya, gracias, gracias, gracias por sus bendiciones, sierva de Dios, que Dios le siga bendiciendo, a usted también, amada, bendecimos a su amado, esposo, a sus hijos, que la presencia, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, siempre llene en su vida, que estén siempre en su corazón, que la presencia de nuestro Dios, siempre, venga a traer paz a su corazón, amada, la presencia de nuestro Dios, siempre venga a enriquecer, la gracia en su vida, que siempre se mantenga buscando de Dios, que siempre se mantenga, cuando usted clame, amada, cuando usted incline su rostro, cuando usted doble rodillas, sus oraciones sean, un incienso agradable, delante del Señor, amén, que Dios me la bendiga, gracias, amada, hermanita Juanito, Dios le bendiga, aleluya, gracias, gracias por sus bendiciones, amado de Dios, gracias, hemos estado orando por usted, por su amada esposa, en el nombre de Jesús, que lindo saber, que está conectado, amado, que la presencia de nuestro Padre, siempre está en usted, y que siempre lo use nuestro Señor, porque el Señor lo usa muy lindo, en su discipulado, que le siga dando palabras frescas, palabras rugidas, palabras de revelación, que Dios siempre, lo siga enamorando más, y que tenga en sus brazos, siempre, ese sentir, que sienta el fuego del Espíritu Santo, en su corazón, Padre, bendecimos la familia a Donis, bendecimos a cada uno de sus miembros, a sus tercera y cuarta, y mil generaciones, del Señor, gracias amado, porque su siervo, ha sido un siervo fiel, un siervo, que ha buscado su presencia, ha buscado su palabra, bendecimos a cada uno, de sus, de su familia, Señor, aleluya, manito Andy Roa, Dios le bendiga, él es mi hijo, que Dios guarde su entrada, su salida, que Dios ponga, su mano preciosa, también le ha estado, él ha estado en situaciones, en su trabajo, que otros se han enfermado, ya le ha estado en cuarentena, por eso no ha estado viendo a las clases, como maestro, pero ha estado en cuarentena, pero el examen está negativo, pero por las reglas, tienen que estar en cuarentena, pero que Dios siempre lo guarde, que cualquier dolor que haya en su cuerpo, porque de tanta tensión, ha habido tensión en su cuerpo, ¿quién va a estar enfermo, quién no? pero que hermano, que Dios bendiga, yo le pido que por favor, por mi hijo, por Andy Roa, porque ha tenido una tensión en su espalda, está un poquito de dolor ahí, pero que Dios ponga su mano preciosa, en su espalda, que Dios ponga un huento en su espalda, que todo, todo dolor, todo músculo, que esté contraído, Dios en esta noche, Padre amado, por favor, pon tu preciosa mano, sobre mi hijo, Señor, lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Aleluya, el hinchicado, bendición de familia de Dios, Manasarita Flores, oraciones por la familia de León, en la capital, era acuñado de una de mis días, y falleció por el con santo, gracias a Dios, él tenía a Cristo, y ahora está con él, mi hija, es el regalo más grande, que Dios nos ha dado, la vida eterna, varios familiares, han estado enfermos, de mi hermanita Sarita, ahora pedimos, que por la familia, la familia completa, que Dios los guarde, que Dios les bendiga, la familia de León, Padre amado, pedimos por la familia de León, en este momento, mi Dios, son hijos tuyos, Señor, te pido por favor, Padre, esa fortaleza, la fortaleza, que proviene de ti, Señor, esa fortaleza, que levanta el ánimo, esa fortaleza, que trae paz, la cual el mundo, no conoce, Señor, que reciba a la familia de León, nos bendecimos, amadas, bendecimos su papito, su mamita también, que mi Dios, los bendiga, y los siga guardando, en el hueco de sus manos, bendecimos sus hermanas, en el nombre de Jesús, sus sobrinos también, y su vida, su sierva, bendecimos su vida, y la vida de su hijo, en el nombre de Jesús, Aleluya, Aleluya, Gloria a Dios, Sanita Sonia, Doni, Dios le bendiga, amada, que hoy está conectada, para todos los hermanos, el Señor, le está sanado, su cuerpo y su alma, Aleluya, mi Dios, qué lindo, tener la convicción, cuando uno ha creído, en un Dios poderoso, que no nomás sana, su cuerpo, sino para tu alma, Él es el Dios, todo poderoso, el que nos trae paz, el que nos trae amor, el que nos trae confianza, el que nos trae, esa presencia linda, que sólo en Él, la podemos conseguir, fuera de Él, no somos nada, fuera de Él, somos, hermano, como decía antes, una dona, una dona con vacío, hermano, intimide con su Señor, con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesús, Él es el Dios, todo poderoso, Él viene pronto, si yo sé que viene pronto, yo voy a estar anhelando, esperando día a día, segundo a segundo, a que mi Señor venga, bendecimos su vida, mi hermanita Sonia, bendecimos su familia, bendecimos a su amado esposo, que Dios guarde a sus hijas, que Dios guarde a sus nietos, Padre amado, bendecimos la entrada y la salida, de tu sierva, Señor, pero en el nombre de Jesús, bendecimos mi Dios, en el nombre de Jesús, Manito Son, hola todos, too late my brother, no, you're not the first one, you're always the first one, my brother will love you, this Sunday we're gonna see you, and thank God, because you're serving the Lord, He's helping us, how to clean up all the chairs, He likes to use the steam machine, the steam machine to clean the chairs, esa máquina de vapor, hermano, limpia las sillas, vaporiza, mire, por eso le digo, la iglesia es el mejor lugar, si usted va a la tienda, si usted está viendo el trabajo, y no quiere ir a la iglesia, le digo, la iglesia es el regular más seguro, para ir, así que le invitamos, así está de nuevo, hermano, acuérdese, hay lugar, hay muchos hermanos que no voy a ir hoy, vaya por el que no va, en el nombre de Jesús, Dios le bendiga, marita Sonia, we love you to my brother, mi hermanita Carlos Valencia, bendecida amada, que la presencia del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, estén con usted, sierva de Dios, que siempre en sus oraciones amadas, Dios la escuche, que sea un aroma agradable, delante del Padre, la bendecimos, bendecimos, y también pedimos en este momento, que Dios le conceda lo que su corazón anhela, amiga, que Dios le conceda lo que su corazón pide, que Dios le multiplique, porque Dios está al cuidado suyo, en el nombre de Jesús, usted no está sola, Dios está siempre con usted, aleluya, 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 gloria a Dios, mi hermanita Raquel de la Roca, bendecida amada, que le bendiga, mi hermana Raquelita, yo le bendiga, sierva amada, pedimos que la gracia, la misericordia, esté con usted, siempre sierva, que siempre su corazón, esté siempre encendido, lleno de la presencia de Dios, que la presencia del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, inunde en todo su ser, y que los ríos de agua viva, broten de su ser, cuando usted clama, cuando usted ora, cuando usted alaba, cuando usted adora a Dios, que sienta siempre la presencia de Dios, Dios siempre está con usted, nunca, dijo él, él dijo esta palabra, siempre estaré contigo, todos los días de su vida, nunca me apartaré de ti, él está ahí amada, en el nombre de Jesús, mi hermanita Stephanie Roa, Dios le bendiga, sierva amada, Dios le guarde también, la bendecimos amada de Dios, que siempre sea, una sierva conforme al corazón de Dios, que Dios le dé siempre, esa salud, ese vigor, para seguir como maestra, enseñando a nuestros niños también, que su matrimonio sea bendecido amada, bendecimos su casa, que si una mujer sabia, la mujer sabia siempre edifica su hogar, la bendecimos sierva de Dios, que la gracia y la misericordia, siempre estén en su vida, bendecimos sus seres queridos, también sus padres, en el nombre de Jesús, su hermanita, sus hermanos, y su sobrina, en el nombre de Jesús, Dios lo bendiga, manita Brenda García, Dios le bendiga, sierva amada, que Dios la bendiga, y la siga usando maestra, para los niños, en coinonía, que siga usando su amado esposo, también, que siempre le ayuda, y que ponga siempre gracia al Señor, en su vida, la bendecimos amada, que la presencia de Dios, siempre esté con usted, bendecimos ustedes queridos, sus padres también, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que siempre tenga en su corazón, esa presencia, esa gracia, para enseñar, con ese amor a nuestros niños, que siempre esté en su ser, el Espíritu Santo, siempre dándole, más y más, sobre abundantemente, que siempre hay en ustedes, esa gracia, ese gozo, de servirle, al pueblo de Cristo, a la niña, de los ojos del Señor, manita Rosita Ruiz, gracias amada, por sus bendiciones, que nosotros también, oramos por usted, sierva de Dios, le damos gracias, por las aportaciones, que han dado también, la familia Ruiz, para los hermanos, que han estado con necesidad, gracias a mi Dios, porque son una familia generosa, Señor Dadivosa, gracias Padre amado, nos bendecimos, a todos Señor, bendecimos, también a su hijo, hemos estado orando por él, y tenemos que, ya esté animado, más fuerte, verdad, que el Señor le ha dado fuerza, ya, a mi hermanito Eduardo, manita Rosita, que Dios le bendiga, que la gracia, la misericordia, la bondad, el amor, los dones del Espíritu Santo, se han derramado, sobre usted, amada de Dios, que siempre se mantenga, con ese corazón, ese corazón dispuesto, a servirle al Señor, Padre, bendísela a ella, bendísela a su amado esposo, bendíselo a sus trabajos, bendíselo a sus seres queridos, bendíselo a su casa, Señor, extiende tus alas, sobre la vida de tu sierva, bendísela a la entrada, y la salida, de tu amada hija, Señor, guárdala, por favor, en el hueco de tu mano, mi hermanita, Maribel Arellanos, amén, pide oraciones, para su tío, Rigo, Taba, Trabanino, por sanidad, mi Dios, es el único, que puede, limpiar este hígado, en el nombre de Jesús, amén, mi linda, vamos a orar, hermanita Maribel, Padre amado, extiende tu mano sanadora, en este momento, por favor, te pedimos un milagro, Señor, sobre el tío de mi hermanita, Rigo, Trabanino, Señor, que tú pongas tu mano preciosa, sobre ese hígado, para ti no hay nada imposible, amado, tú le formaste ese hígado, tu sierva cree, en el poder de la sanidad, tu sierva ha creído, en el poder de la oración, por favor, Señor, hoy respáldanos, Padre amado, ayúdanos, Espíritu Santo, clamamos, Abba Padre, que tú concedas ese deseo, del corazón, de una sobrina, Señor, sobre su tío, que tú le sanes este hígado, Padre, que él pueda ver, que la oración tiene poder, Padre mío, por favor, te lo pedimos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Aleluya, mi hermanita Ana Román, amén, nos unimos con fe y ruego, mi hermanita Ana, gracias por unirse en oración amada, gracias por estar clamando, por estar intercediendo, uniéndonos en oración, por cada, estas necesidades hermano, todas estas oraciones, que estamos haciendo juntos, el Señor nos está escuchando, por eso damos gracias, por la hermanita Ana Román, también, que Dios la ha unido, Padre Santo, con nosotros, por medio de su Santo Espíritu, para clamar, Abba Padre, porque clamando unánime, Dios va a responder, una a una, las peticiones que le clamamos, que le pedimos, que intercedemos por el pueblo de Dios, pedimos misericordia, Señor, en el nombre de Jesús, Aleluya, Aleluya, Gloria a Dios, Aleluya, Gloria al Señor, mi hermanita Claudia Álvarez, ayer fue su aniversario, 30 años de matrimonio, recuerdo cuando estaba, todavía, el año pasado, bueno, si fue el año pasado, amén, que estábamos celebrando, también en la iglesia, pues todavía no estaba cerrada, la iglesia, del COVID, cuando oramos por usted, ya 30 años amada, Padre amado, tiene a su mano, sobre el matrimonio, hermano, de hermanos, hermanos Álvarez, Aleluya, lo bendecimos amada, que ese matrimonio, sea sólido, que ese matrimonio, sea prueba, a prueba de todo, que Dios, ponga un vallado, alrededor de ustedes amada, que Dios, le dé siempre, esa paz, esa sabiduría, porque la mujer, sabia, edifica su hogar, que Dios, siempre le dé ese discernimiento, que Dios, la colme de bendiciones, a usted, y a su amado esposo, que Dios, le ponga siempre, esa gracia, que siempre pongan ustedes, ese amor, bendecimos sus hijos, bendecimos sus nietos, y miles de generaciones, que vendrán, padre amado, gracias por la vida, de mi hermanita Claudia, padre, por favor, que sus oraciones, señor, siempre sean escuchadas, en el cielo, señor, en el nombre de su hijo, amado, te lo pedimos, gracias a mi Dios, aleluya, hermanito José, pasada, está conectado, una vez más, amado, que Dios lo bendiga, amado siervo de Dios, saludos, para usted también, amado, y esas bendiciones, también para usted, van amado de Dios, que Dios lo guarde, en el hueco, en su mano, que Dios, siempre le conceda, que el favor, hacia su vida, que Dios le dé siempre, esa presencia, esa misericordia, esa gracia, que Dios siempre le llene, su corazón, de su paz, esta paz, que el mundo no conoce, bendecimos a usted, y su hermosa familia, mi hermanito, que Dios le guarde, en el nombre de Jesús, mi hermanita Raquelita, dice por su hija, Delia, amén, vamos a orar, por la suerte, tiene sus piernas, muy hinchadas, padre santo, tú, tú conoces señor, esa necesidad, la hemos venido pidiendo, mi hermanita Raquel, si usted está a la par, de su hija, no sé si está, puede estar a la par, de ella en este momento, pero quiero que ponga, sus manos, sobre ella, sobre esa tierra, que Dios, en su gran misericordia, dice su palabra, pondrán manos, sobre enfermos, y sanarán, y yo lo creo, hermana, yo lo creo, que la presencia, la presencia de Dios, está en la vida, en mi hermana Raquel, y al poner sus manos, fuego del Espíritu Santo, va a pasar sobre ella, y la unción del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, sanará esas piernas, quitará todas, desinflamará, todo lo que está hinchado, esas venas, esos músculos, mi Dios, por favor, que ese dolor, de esas piernas, desaparezca, Señor, en este momento, te lo pedimos, por favor, que tu gracia, Señor, sea sobre la vida, Padre amado, de Delia, Señor, de la roca, por favor, Señor, escúchanos, en este momento, haznos este favor, mi Dios, no te pedimos añadiduras, no te pedimos riquezas, Señor, te pedimos un milagro, Padre amado, y para ti, Señor, con una palabra, que tú digas, desde los cielos, Señor, se escuchará, aquí en los cielos, y se obedecerá, tu palabra, Señor, porque así como formaste, el sol, como formaste, la luna, por medio de una palabra, como dice la vida, Señor, aquel hombre, Padre amado, Adán, tú soplaste, saliento de vida, tú nos formaste, con tus manos, Señor, por favor, amado Dios, te pedimos ese milagro, sobre Delia, de la roca, Señor, en el nombre de Jesús, y también, que busquen del Señor, Padre, que se enamore del Señor, Padre Delia, mi Dios, que tenga una experiencia, personal contigo, muéstrate a ella, Señor, por medio de un sueño, revelate, Señor, por medio de una, una alabanza, por medio de un tratado, que envíes un siervo, una sierva, a que le hablen de ti, Señor, en el nombre de Jesús, Amén, estamos pidiendo, tu hermana Carolina, pide oración, por sus hijos, y la familia, y su vida espiritual, y su salud, Amén, en el nombre de Jesús, Padre amado, en este momento, nos unimos en oración, justamente, con mi hermanita, Claudia, Señor, pidiendo, por su hermanita, Carolina, Señor, pedimos, por favor, que tu gracia y tu misericordia, sean extendidas, Señor, hacia él, que estén abiertas, tus alas, Señor, para la casa de mi hermana, Carolina, Señor, por favor, guarda su salud, cuídala, Señor, como la niña de sus ojos, y bendice sus hijos, Señor, por favor, amado, guárdalos en el hueco de tus manos, Padre celestial, pedimos un vallado de ángeles, alrededor de sus vidas, bendícelos, Señor, traemos tu presencia, Señor, hacia su casa, que su casa, en este momento, se llene de tu gloria, Señor, y que tú traigas, Señor, Padre amado, esa presencia, esa paz a sus vidas, en el nombre de Jesús, la vida espiritual de tus siervas, Señor, por favor, visita, anima a su Dios, a seguir haciendo tu voluntad, en el nombre de Jesús, manita Marta Cisneros, Dios le bendiga, amada, está conectada, sierva de Dios, bendecimos su vida, bendecimos la vida suya, de sus familias, de sus seres queridos, que Dios siempre tenga en usted, amada, como la niña de sus ojos, tenga ese especial cuidado hacia su vida, que Dios la guarde en su entrada y su salida, que Dios bendiga las obras de sus manos, que bendiga su trabajo, bendice, Señor, el lugar donde tu sierva trabaja, su jefa, Señor, tú has hecho milagros en esa familia, Señor, a través de las peticiones de tu sierva, que tu sierva ha hecho, Padre amado, la bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, mi hermanita Rosy Palacio, Dios le bendiga, amada, qué bueno que está conectada también, hermanita Rosy, la bendecimos, que la presencia de Dios esté en su vida, amada, que Dios llene su corazón de la presencia, amada, que descienda en este momento sobre su vida, una unción fresca, llenando todo su ser, que Dios le llene de esa paz, que el mundo no conoce, y traiga sobre su vida, ese Espíritu Santo, llenándola, llenando su vida, en el nombre de Jesús, bendiciendo a su amado esposo, mi hermano Arnoldo, y lo bendigo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bendecimos su familia, sierva de Dios, bendecimos a su nieta, en el nombre de Jesús, que sean bendecidas toda la familia, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, su hermanita Claudia, amén, mi hermanita Claudia, nos pedimos por su matrimonio, por su vida espiritual, también sierva amada, que Dios le siga llenando de su presencia, que siempre cuando usted danse a la señora, haya gozo, es regocijo en su corazón, que cuando usted clame, cuando usted adore, sienta la presencia de Dios, que siempre, él tenga cuidado, de su hija, de su vida espiritual, en el nombre de Jesús, y que Dios bendiga a sus hijos, nos bendiga a toda su familia amada, nos bendiga a sus nietas, en el nombre de Jesús, aleluya, mi hermanita Holguita, le bendiga, mi hermanita Brawler, hermano Carlos Villegas, aleluya, gracias amado, por sus bendiciones, que están reunidos, mire, hasta ahorita estoy, poniéndose un nombre, pero sé que el señor me lo use, también en la reunión de varones, que Dios los guarde, a la familia Villegas, Dios los bendiga, que sea un varón, conforme al corazón de Jehová, un varón temeroso de Jehová, un varón, que honre, el nombre de Jehová, que sea un hombre, íntegro, delante de Dios, bendecimos a su amada esposa, mi hermanita Gaby, Dios la bendiga, amada también, bendecimos a sus niños, a sus hijos, que Dios los guarde, en el hueco de su mano, aleluya, seguimos orando por usted, amada, Ash Calderón, como está siervo, amado, en el nombre de Jesús, victoria, en victoria, amado, aunque hayan pruebas, a que hayan luchas, Dios le dará la victoria, y concederá el deseo, de su corazón, amado, Dios siempre tiene cuidado, de aquel que clama, de aquel que pide, de aquel que, que viene delante del Señor, tocando el borde de su manto, aquel que pide misericordia, aquel que pide un milagro, de parte de Dios, Dios no se olvida, amado, no, no pare de pedir, porque Dios, concederá los deseos de su corazón, no mengue su fe, busque siempre con, con integridad delante de Dios, que Dios escuchara su voz, en el nombre de Jesús, bendiciones, mi hermana Sarita, mi hermanito José, gracias mi hermanita Raquel, aleluya, aleluya, bendiciones mi hermanita, herguita, por toda su familia, Marina Martita Trabalino, amén, por su hermano, que está enfermo de liga, acabamos de orar por él, su sobrina, habrá pedido por él, amada, amada, perdón, el hombre, cuando vuelva a ir, con el doctor, ya no le encuentre nada, amén, mi hermanita Martita, vamos a aclamar también, y aclamamos por su sobrina, pero, para él no hay nada imposible, él no se cansa de oírnos, hermano, Dios, Dios tiene tiempo, no es, no es como una, como el anuncio que saca, una máquina contestadora, no, Dios está presente, escuchando tu, tu necesidad, no es una máquina, Dios es un Dios real, él le escucha, y no se cansa de sus hijos, amén, que toquemos el borde del manto, papito, oh, abapada, papito lindo, escucha nuestro clamor, escucha nuestra oración, en este momento, por el hermano, de sus siervas, señor, porque su hija, no está enfermo, señor, pero sabemos, señor, tú tienes el poder, señor, para darle un hígado nuevo, quitar toda grasa, todo lo que ha contaminado, su hígado, por favor, señor, extiende tu mano sanadora, en este hígado, señor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, por favor, amado Dios, que cuando él vaya una vez más, donde el doctor, ya no le encuentre en nada, y va a ver, que la oración tiene poder, padre amado, en el nombre de Jesús, Ingrid Tejada, mi hermanita Ingrid, Dios le bendiga, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gracias, amada, por sus oraciones, y sus bendiciones, que Dios la siga bendiciendo, usted también, amada de Dios, que Dios traiga la presencia, a su vida, que Dios guarde su hijo, también, guarde sus seres queridos, a los que usted ama, a los que la aman, amada, que Dios bendiga su trabajo, que Dios bendiga su casa, que Dios bendiga su hogar, amada de Dios, su entrada, su salida, que el ángel de Jehová, mantenga extendida su sala, sobre su vida, amada, que le dé siempre esa presencia, esa paz en su corazón, que sobrepasa todo entendimiento humano, amada, que Dios la bendiga, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la bendecimos, amada, y que tenga experiencias personales con Cristo, que usted tenga sueños, que usted tenga revelación de la palabra, que usted tenga esa intimidad con el Señor, la bendecimos, amada, aleluya, disculpa, te la deseo, mucha vida, aleluya, amada, gracias, Lili Sandoval Soto, Dios le bendiga a mi hija, que bueno que está conectada a Cierva, en el nombre de Jesús, que Dios llene su corazón, de la paz, que el mundo no conoce, esa paz que sobrepasa, todo entendimiento humano, esa paz, que solo Dios la puede dar, que la presencia del Todopoderoso esté en usted, que sea una mujer sabia, llena de sabiduría, llena de la presencia del Todopoderoso, que usted tenga una experiencia personal con Cristo, tenga experiencias diariamente, que cuando ore, que cuando clame, que cuando busque de Dios, sienta la presencia de Él en su corazón, que Dios la siga usando, que Dios siga bendiciendo a su amado esposo, en el nombre de Jesús, clamados por Él también, que Dios lo guarde, y Dios lo bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Manita Gaby, Dios le bendiga, Aleluya, Aleluya, Amén, Aleluya, Gloria a Dios, gracias por apoyar a su amado esposo, y que se conecten todos los varones, va a ser lindo hermano, va a tener, tiene eso, lo que hemos deseado siempre, ser un grupo de varones, cañones, buscadores de la palabra, la bendecimos mi hermanita Gaby, estamos hablando por usted, y por su amado esposo, que Dios siga usando a su amado esposo, que la gracia de Dios siempre esté en él, la bendecimos amada, gracias por sus oraciones, Aleluya, Manasarita, mi hermanita Rosita, Aleluya, mi hermanita Rosita, mi hermanita Román, pide oración por su hermano Oscar Roberto Bolaño, y le diagnosticaron principios de Alzheimer, tan pronto el ministro de la medicina, la situación ha empeorado aceleradamente, yo espero que Dios sobre, revirtiendo este diagnóstico, gracias hermanos, Dios los bendiga, y no nos cansemos de exclamar, podemos orar por Oscar Roberto Bolaño, hermano, gracias, mi hija, vamos a orar a mi hermanita Anita, por su hermanito, que ha sido diagnosticado con una enfermedad, que va avanzando aceleradamente, para Dios no hay nada imposible, si levantó un muerto, después de cuatro días de muerte, hizo caminar, a un inválido, sanó a una mujer, sanó a mucha gente, también puede sanar al hermano de su sierra, pedimos por Oscar Roberto Bolaño, en este momento, con una palabra, que tú digas desde el cielo, señor, que hará tu voluntad, que no pierda, pedimos señor, que tú reprendas, esa enfermedad, de Alzheimer, señor, que sea quitada, de su mente, señor, renueva la mente, de este hombre, de este varón, Oscar Roberto Bolaño, señor, por favor, amado Dios, renueva su mente, sus pensamientos, hazlo, señor, padre amado, por favor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, haz un milagro, un milagro en la vida de este varón, señor, que vuelva a su mentalidad, que vuelva todo a lo normal, señor, todo su cuerpo, todo su ser, señor, en el nombre de Jesús, para que los médicos puedan ver, señor, que la oración tiene poder, padre, sabemos, señor, que tú eres poderoso, sobre todas las formas, en el nombre de Jesús, aleluya, aleluya, gloria a Dios, Lisset, ahorita, amén, gracias amada, mi hermanita Lisset, ahorita, que Dios la bendiga, que Dios la guarde, también oramos por usted amada, que la pase, que sobrepasa todo entendimiento humano, llene su corazón, que Dios bendiga su hogar, que bendiga su casa, bendiga a sus seres queridos, a todos los que usted la aman, y los que usted ama, en el nombre de Jesús, porque el señor ponga un corazón, un corazón de cierta, un corazón amadora, de las cosas de Dios, un corazón conforme al de él, un corazón que siempre pueda perdonar, un corazón que pueda amar, un corazón que siempre, está anhelando la presencia de Dios, la bendecimos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la bendecimos amada de Dios, aleluya, aleluya, gracias mi amada, por su duración, hermanita, dos y palaces, gracias, gracias por su bendición, mi hermanita Lidia de León, aleluya, ahora viene de Guatemala, mi hermanita Lidia, gloria a Dios amada, estamos exclamando también, y gracias por estar sintonizada, amada de Dios, vamos a pedir en este momento, por la sierva, ¿a dónde está ella? Lidia de León, marita Lidia, sierva de Dios, que la presencia de nuestro Dios, sea derramada en este momento, que la Shequina de Jehová, sea derramada sobre su casa, sobre su vida, que todo su ser, sea lleno del Espíritu Santo de Dios, que usted tenga una experiencia personal, en este momento con Cristo, así como tú le hablaste Señor, a Montes, como le hablaste a Pablo, como le hablaste al Padre Santo, así como hablaba Señor Jesús, háblale a tu sierva, a su oído, que tú me dio la enamores más de ti, guárdala por favor, guárdala en el hueco de tu mano, guarda su vida, llénala de tu paz, de tu amor, de tu presencia Señor, sierva de Dios, que donde usted vaya, amada de Dios, sea de bendición, para cada hogar, donde vaya a visitar, donde pueda estar usted sierva, siempre pedimos, que Dios bendiga su entrada, y su salida, y que la provisión de Dios, sea sobre abundante, sobre su meta, sobre su casa, la bendecimos, bendecimos su salud, amada, que Dios la guarde, como la niña de sus ojos, gracias, amada de Dios, Dios lo bendiga, aleluya, mi maestra Claudia, amén, y amén, y esas son todas las peticiones, que tenemos, y gracias por haberse conectado, amado, amada, y seguiremos este tema, recuerden, es un tema, muy fuerte, un tema, que usted tiene que saber, usted tiene que, enterarse, y vamos a orar, por nuestro amado pastor, en el nombre de Jesús, padre amado, extiende tu mano, señor, sobre nuestro amado pastor, señor, bendícelo, por favor, llénalo de tu gracia, llénalo de tu presencia, llénalo de tu amor, dale sabiduría, señor, de lo alto, palabra revelada, palabra ungida, señor, para tu pueblo, que tú, mi Dios, siempre lo mantengas, lleno de salud, lleno de tu presencia, señor, lo bendecimos, que tú lo guardes, señor, guárdalo como la niña, de tus ojos, señor, y que tus alas, siempre estén extendidas, sobre su hogar, sobre su vida, su entrada, y su salida, bendice a tu amada esposa, mi hermana amada, señor Jesús, bendice a mi hermanita, Bessi, padre bendito, bendice a sus hijos, sus nietos, señor, sus descendencias, padre amado, hasta mil generaciones, señor, lo bendecimos, señor, en el nombre del padre, el hijo del Espíritu Santo, bendecimos, señor, a los miembros del consejo, mi hermano Víctor, su esposa Kenia, mi hermano Erwin Santizo, mi hermana Pati, bendicimos sus familias, señor, yo te pido la bendición sobre mi vida, sobre mi esposa también, padre amado, por favor, te pido que la gracia y la misericordia siempre estén en estos vasos, señor, que te han usado para su gloria, padre amado, te pido por favor, amado Dios, por cada siervo, por cada sierva, señor, que te sirven en tu casa, señor, cuando nos reunimos, padre amado, bendícelos a cada uno, señor, desde los que están en el estacionamiento, los que están en video, los maestros, lo sugiere, señor, a los jóvenes, por favor, señor, visita a nuestros jóvenes, llénalos, señor, de tu presencia, aumenta el deseo siempre, señor, de buscar de tu presencia, señor, amado Dios, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, por favor, amado, y seamos gracias, señor, para que esta reunión de este sábado, que vamos a tener, padre amado, los servidores, que vamos a estar a la una de la tarde, los invitamos al servidor, al que está sirviendo, a la una de la tarde, vamos a estar reuniéndonos con nuestro pastor, amado Dios, te damos gracias, por esta noche de victoria, una noche hermosa, señor, te pedimos, señor, que el día de mañana, tú uses a mi hermanito Erwin Santito, señor, con tu palabra, usa también a mi hermano David, señor, pues tú, también a mi hermano Luisito, que están en alabanza, señor, bendiciéndonos, señor, Jesús, padre, que traigas tu paz, y esa presencia sobre ellos, en el nombre del padre, el hijo y el Espíritu Santo, te damos gracias, amén, y amén, y el pueblo de Dios dice, amén, aleluya, buenas noches para todos, y que Dios les dé una feliz noche, mi hermanita Olvita, amén, y amén, y que Dios los bendiga, un buen tecito para dormir, y que descanse, y que Dios le guarde, felices sueños,